Un cordial saludo para todos. Un feliz día del Señor. Qué bueno estar aquí reunidos para escuchar la palabra de Dios, para sentir que somos hermanos, para empezar una nueva semana llenos de esperanza. Entonces, hemos comenzado el tiempo de cuaresma. A lo largo de cinco domingos, la palabra de Dios nos va a enseñar a vivir. Estos 40 días, para cada uno de nosotros, a nivel personal y para todos como comunidad, tienen una gran importancia. Con 40 días de diluvio, Dios purificó a la humanidad. Con 40 días en la montaña, Dios le reveló su plan a Moisés. A Elías, que estuvo en el Horeb 40 días orando, Dios se le mostró de un modo fascinante. Y el mismo Jesús, estuvo 40 días en el desierto, afirmándose en su decisión de servir solo a Dios y de entregar la vida por todos nosotros. Ahora, Dios, en estos 40 días, nos dice que nuestra vida es grande y es importante. Que nuestro tiempo es precioso y no lo podemos perder. Que hay muchas personas que nos necesitan. Que hemos recibido muchas gracias. Que tenemos que vivir, que tenemos que amar, que tenemos que responder. Este primer domingo de cuaresma, nos presenta a Jesús en el desierto, tentado por el demonio. Jesús quiso pasar por todas nuestras pruebas. ¿Cuántas tentaciones tenemos cada uno de nosotros a lo largo de la vida? Pero tenemos que ver que las tentaciones son también una oportunidad para repensar nuestra vida, para mirar lo que somos y lo que tenemos que hacer. Cada tentación es una oportunidad para escoger de nuevo a Dios. Yo quisiera que todos viviéramos el mensaje de este domingo. Jesús, después de ser tentado, lleno del fuego de Dios, salió a predicar. Se fue a contar la buena noticia. Que Dios está cerca. Que su reino está llegando. Que es necesario convertirnos, que es preciso creer, que hay que abrirnos al amor de Dios. Nosotros somos hoy los depositarios de ese mensaje. Cada uno de nosotros debe recibir esta palabra de Jesús y debe dar una respuesta. Los dejo delante del Señor.